Amigos, bienvenidos una vez más a su programa Apologética Razones de Nuestra Esperanza. Es un placer realmente que estén con nosotros una vez más, con este bellísimo marco que tenemos de fondo de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, aquí desde el estudio de María Visión, transmitiendo desde México para todos los estados de la República y más allá de nuestras fronteras, en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Soy Rafael Piña, un laico católico, como ya les he dicho, de la arquidiócesis de Guadalajara, de 28 años, que está aquí, que estoy aquí con ustedes, para compartir precisamente las razones de nuestra fe, las razones de nuestra esperanza, todo eso que nos hace ser católicos y tener una identidad como católicos. Todas esas cosas que muchas veces no conocemos de nuestra fe o no sabemos explicar a aquellos que nos cuestionan y que por estas razones muchas veces encontramos que damos una respuesta inadecuada, que puede dejar a un hermano insatisfecho con la doctrina católica o que incluso podría motivar que alguien, por falta de conocimiento, dejara nuestra iglesia. Te recuerdo que tenemos un email, un correo electrónico, al cual tú nos puedes escribir con tus dudas, con tus comentarios, con tus preguntas, con propuestas para temas de futuros programas y este programa es apologética, con G, apologética arroba amarillavision.com. Estará apareciendo en tu pantalla durante los próximos segundos para que lo tomes y si quieres comunicarte con nosotros, pues lo hagas por este medio. También te recuerdo que durante los cortes aparecerán los teléfonos en tu pantalla y podrás comunicarte con nosotros, estamos en vivo y haremos todo lo posible por responder a tus preguntas. En caso de que no tengamos las respuestas, como te lo he dicho antes, pues haremos nuestro mejor esfuerzo por buscar una respuesta y proporcionártela posteriormente. La semana pasada, hablando de las preguntas, llegaron muchas preguntas, muchas llamadas cuando el programa ya había terminado o inclusive llegaron algunas en los últimos bloques y por cuestión de tiempo y por unos detalles técnicos no alcanzamos a darle respuesta. Estaré leyendo, haciendo mención de todas las personas que hicieron favor de hablarnos a lo largo del programa en el siguiente bloque y ahora, en especial en esta introducción, quiero tomar brevísimamente, antes de anunciar el tema del día, una de las preguntas que nos llegaba en el programa anterior. Ustedes recordarán, amigos, que la semana pasada nuestro tema fue acerca de Pedro como el primero de los papas y nos llamó el ingeniero Torres de aquí de Guadalajara y nos hacía una pregunta referente si en el Antiguo Testamento se encontraban algunas referencias, ya sean, ya fuesen implícitas o explícitas acerca del papado. Y recuerdo que este tema lo mencioné en el programa anterior, fue uno de los bloques que tocamos. Y yo dije que sí, en Isaías, el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, en particular en el capítulo 22, versículo 22, que fue algo que sí tocamos en el programa anterior, encontramos una de las referencias más claras que nosotros encontramos acerca del papado en el Antiguo Testamento. Hay que recordar que dentro de la Iglesia Católica, nosotros vemos a la Biblia, que es una colección de libros compilada por obispos católicos, el canon que nosotros conocemos de las Escrituras, los 73 libros que componen esto que nosotros llamamos Biblia, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, fueron elegidos, por así decirlo, fueron definidos, que iban a conformar esta Biblia por obispos católicos, por allá del siglo IV, del siglo V. Entonces, nosotros los católicos vemos toda la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis como una unidad. Y esta unidad, San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, un teólogo reconocidísimo, una de las mentes más grandes que ha tenido la Iglesia Católica, hacía una alusión al respecto de cómo es que los católicos interpretamos esa interconexión que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. San Agustín decía que el Antiguo Testamento se encontraba presente en el Nuevo, se manifestaba, venía a su total revelación, por así decirlo, y que a su vez el Nuevo Testamento ya estaba ahí, escondido en el Antiguo. Este tipo de exégesis bíblica, este tipo de estudio bíblico, esta forma de interconectar Antiguo y Nuevo Testamento para ver realidades en ambos que se complementan, recibe el nombre de tipología. La tipología es una forma que nosotros tenemos de ver en el Antiguo Testamento ya signos que nos anunciaban la Nueva Alianza, y ver en el Nuevo Testamento ya llegados a su culminación estos signos del Antiguo Testamento. ¿Para qué hago toda esta introducción? ¿Para qué te doy todo este antecedente? Pues precisamente porque tiene mucho que ver con la pregunta que nos hacían. ¿En el Antiguo Testamento existe alguna referencia al papado? Porque recordarás tú que la mayoría de los versículos que tocamos eran del Nuevo Testamento, y nosotros hablábamos fundamentalmente de Mateo capítulo 16, y dimos por ahí otras citas de referencia que eran también muy importantes. Pero entonces, en Isaías 22, voy a leértelo brevemente, te lo voy a proclamar para que entres en el contexto de esta respuesta que estamos ofreciendo a una pregunta del programa anterior. En el versículo 22 de Isaías capítulo 22, dice, Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie la abrirá. Palabra de Dios. En los versículos anteriores al 22, en específico en el 21, y bueno, en realidad todo este capítulo, vemos cómo se está desarrollando una historia. El rey de Israel tiene a su cargo, digamos, como sus servidores, una serie de ministros, les podríamos llamar. Y de entre todos ellos, tiene uno que ocupa el puesto de lo que actualmente vendría a ser el primer ministro. Cuando este primer ministro desempeña su labor de una forma que no es satisfactoria para el rey, se le quita del cargo y se nombra uno nuevo. Y a este nuevo primer ministro se habla de él en el versículo 21. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Y después viene el versículo 22 que ya proclamamos. ¿Por qué es importante esto? Porque Jesús, y esto te lo va a decir cualquier teólogo, cualquier académico, que haga referencias o que te esté indicando, te esté guiando a través de tu estudio bíblico, que cuando Jesús en Mateo 16, del 17 al 19, se refiere a las llaves que le entrega a Pedro, cualquier estudioso de la Escritura, sea o no católico, esto es muy interesante, sea o no católico, te va a referenciar y te va a decir que Jesús está haciendo, está citando, está haciendo una referencia explícita a Isaías 22. El entregar las llaves, ya dijimos cuando hablamos de este tema de Pedro y el papado, confiere autoridad. Y también Jesús le dice, lo que tú ates quedará atado, lo que desates quedará desatado, y aquí vemos claramente la referencia, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Jesús estaba haciendo una referencia explícita a Isaías 22, al primer ministro del rey de Israel. Recordemos que todo el evangelio de Mateo, todo el evangelio de Mateo, nos viene a presentar a Jesús como el hijo de David. Nos viene a presentar el reino de los cielos como ese reino davídico prometido al rey David en su vida, y que viene a su culminación con Jesucristo, el hijo de David, el rey de Israel. Mateo, todo su evangelio, inclusive Mateo inicia su evangelio trazando la genealogía de Jesús hasta David. Y dice, hijo de David. Y es muy interesante porque todo su evangelio tiene ese propósito, presentarnos la restauración que el pueblo judío esperaba de la casa de David. La casa de David es un término que inmediatamente denota dinastía, que inmediatamente denota sucesión. ¿Por qué? Lo podemos ver aún hoy en día en los países que continúan con la tradición de tener reyes. Podemos ver cómo se llama la casa, por ejemplo, por ejemplo, recuerdo muy bien la casa de Habsburgo, aquellos reyes famosísimos, o por ejemplo la casa de Windsor en Inglaterra. Es decir, el hablar de la casa de, en este caso la casa de David, estamos hablando de una cuestión de sucesión, de linaje, de dinastía, y las casas reales tienen unos primeros ministros. Jesús es el rey de Israel, el verdadero hijo de David, y sabe que se ausentará, y tiene que dejar a su primer ministro para que vea, para que controle, para que cuide su casa, su reino. Cualquier teólogo, cualquier académico de la Biblia, no podrá negar que Jesús está haciendo referencia a Isaías. Y en este pasaje de Isaías, nosotros vemos cómo claramente existía un ministerio, por así llamarlo, en el cual había alguien muy cercano al rey, nombrado por el mismo rey, investido de autoridad por el mismo rey, para hacerse cargo de asuntos del reino en las ausencias del monarca. Ahí está la referencia que encontramos en el Antiguo Testamento, muy clara, para el papado. Y ahora que hemos contestado a esta pregunta, pues me gustaría dar pie al programa del día de hoy, y a lo que vamos a estar cubriendo durante los siguientes bloques, primeramente Dios, y con la gracia del Señor, y el auxilio y la intercesión de María Santísima. Hablo de María Santísima, y aprovecho el fondo que tenemos aquí, majestuoso de la Basílica, porque precisamente el día de hoy, el día de hoy tenemos un tema de María, un tema mariano, y un tema, como suelen ser los temas de apologética, que causa mucha controversia. Un tema sobre el cual se habla mucho y se conoce poco. Un tema sobre el cual los católicos somos especialmente atacados. Digo especialmente, porque la creencia de la que vamos a hablar del día de hoy, el tema del que vamos a hablar del día de hoy, es algo que tenemos en común los católicos, con los ortodoxos, por ejemplo, con una gran cantidad, una gran parte de los anglicanos, con los luteranos. Es decir, si hablásemos en números, en estadísticas, la gran mayoría de los cristianos que existimos en el mundo, creemos en esto que vamos a hablar el día de hoy. Y sin embargo, somos muy atacados, pero particularmente los católicos. Curiosamente, a los otros grupos que mantienen esta creencia, no se les ataca tanto. ¿Por qué? Porque existe obviamente un prejuicio anticatólico dentro de los grupos protestantes o de las sectas. Y este argumento en particular, les ha parecido muy atractivo, para de alguna forma, en su manera de pensar, minar toda la autoridad que tiene la iglesia. Y ya, no lo voy a hacer más de emoción, no voy a hacer más preámbulo. El tema del día de hoy es simple. Y recuerda que aquí siempre los tratamos de formular a manera de pregunta. El tema es, ¿los hermanos de Jesús son hijos de María? Es una pregunta al final. ¿Hijos de María en realidad? Recordarás tú que hay pasajes de la Escritura que nos hablan de los hermanos del Señor. Y lo tenemos aquí en pantalla ahora. ¿Los hermanos de Jesús, hijos de María? ¿Por qué hago esta pregunta al final? Porque si tú has tenido la oportunidad de encontrarte con algún hermano que pertenece a una secta o algún hermano que es cristiano no católico, te habrás dado cuenta que muchas veces ellos utilizan este punto inmediatamente para atacarnos o para tratar de hacer tambalear nuestra fe. ¿Cómo ustedes, los católicos, pueden creer que María fue siempre virgen si tuvo más hijos? Dicen ellos. El día de hoy vamos a ver esto. ¿Realmente estos hermanos del Señor que habla la palabra de Dios fueron hijos de María? Quédate con nosotros, vamos a ir a un corte, estaremos viendo este tema apasionante, interesantísimo, a lo largo de los siguientes bloques. Te invito a que continúes con nosotros aquí en Apologética. Regresamos inmediatamente. Amigos, qué bueno que siguen con nosotros aquí en Apologética, razones de nuestra esperanza. El tema del día de hoy es ¿los hermanos de Jesús eran hijos de María? Vamos a ver qué nos dice la Escritura al respecto. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este tema que causa tanta controversia y que sobre todo somos muy atacados los católicos por nuestros hermanos separados en este asunto. Yo te quiero invitar entonces a que vayas por tu Biblia, ahí donde la tengas, en tu librero, en tu escritorio, en la sala de tu hogar. Ve por ella, te invito. Vamos a estar trabajando con ella, vamos a estar alimentándonos de la palabra del Señor y a ti también, hermano, hermano no católico que nos estás viendo, te invito a que sinceramente abras tu mente, abras tu corazón y permitas que la palabra de Dios vista sin ningún prejuicio que te hayan inculcado a ti, ningún prejuicio anticatólico, nos ilumine acerca de este tema. Vamos a empezar. ¿De dónde sale, de dónde viene esta idea que tienen algunos pocos pero que de repente logran sembrar la duda entre los demás? Esta idea que dicen que el Señor tuvo hermanos y que esos hermanos eran hijos de María, que por lo tanto María no puede ser perpetuamente virgen como los católicos decimos porque obviamente alguien que tiene hijos pues pierde esa categoría, alguien que tiene hijos y que tiene hijos de la forma, digamos, natural, biológicamente que se tienen los hijos porque hay que recordar que Jesucristo, nuestro Señor, como cualquier hermano separado reconocerá, fue concebido por obra del Espíritu Santo, no hubo ningún hombre involucrado ahí. Sin embargo, argumentan ellos que una vez que nació nuestro Señor, María y José su esposo mantuvieron relaciones íntimas como cualquier matrimonio haría, dicen ellos, y que de esas relaciones hubo algunos hijos que es los que según es el argumento en contra de esta creencia católica, son los que se refieren como hermanos del Señor. Vamos a ver en qué parte de la Escritura se nos habla de estos hermanos de nuestro Señor. Quiero que vayamos, que vayamos primero al Evangelio de Mateo, en especial al capítulo 13, el versículo 55 y 56. 13, 55, 56. Este es un pasaje que tiene un paralelo, tiene un pasaje similar que vamos a encontrar en Marcos 6, en Marcos 6, del 3 al 4, y también por ahí en algunas partes de Lucas. Te lo voy a proclamar para que veamos de qué estamos hablando. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se decían maravillados, ¿de dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Estos son los versículos del 53 al 56 del capítulo 13 de Mateo. Pero también podemos encontrar este, es un pasaje similar donde se habla de los hermanos del Señor y que inclusive nos da nombres en Marcos 6, del 3 al 4, como te dije anteriormente. Y bueno, si nosotros somos un lector desprevenido, por así decirlo, que no estamos familiarizados con la escritura, que no estamos familiarizados con el lenguaje que se utilizaba en los tiempos que esto fue escrito, pero sobre todo no estamos familiarizados con las referencias que la misma Biblia pueda darnos en otros lugares, es decir, si tratamos de utilizar un versículo en particular y sacarlo de contexto para con eso definir toda una creencia, pues corremos el grave riesgo de equivocarnos. Así de sencillo. La escritura, como también nos recuerda Pedro en la primera de sus cartas, no es de privada interpretación y existen en ella muchas cosas, dice Pedro, que pueden ser torcidas por otros para su propia perdición. Y hay que estar alertas que esto no sea lo que nos pase a nosotros al hablar de este tema tan delicado. Al final de cuentas hay que recordar que María es la madre de Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo que también es Dios. Como tú, hermano protestante crees también. Entonces, al final de cuentas estamos hablando de la madre de Dios aquí. No es un tema cualquiera. No es una mujer a la que le está faltando el respeto asumiendo que tuvo hijos que realmente no tuvo. No es simplemente una cuestión de decir, pues, es lo más natural del mundo que haya tenido hijos. No. Estamos hablando de una verdad revelada en la escritura, una verdad mantenida por 20 siglos de tradición y una verdad que se está refiriendo a la mujer más especial de toda la historia. Sí, así tal cual. A la mujer más especial de toda la historia a la que Dios eligió para que Él se pudiera encarnar en su seno. No estamos hablando de un tema sencillo aquí. No estamos hablando de cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado para no torcer la escritura para nuestra propia perdición, como nos advierte Pedro. Si yo leo textualmente y me privo del contexto, pues es claro que aquí habla de hermanos del Señor. Dice, sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Sin embargo, hay algo que a mí nunca me va a dejar de llamar la atención. Cuando yo me empecé a involucrar en esto de la apologética, que es explicar y defender la fe, inmediatamente noté algo de sentido común. Y es algo que siempre me gusta recalcar. La apologética se hace sobre todo con sentido común. Se necesita leer, se necesita documentarse, pero sobre todo se necesita sentido común y tener una experiencia real de Dios y dar testimonio de esa creencia. Algo que me llamó muchísimo la atención es que los hermanos protestantes, es decir, los cristianos no católicos, dicen interpretar la escritura de manera literal y que todas las verdades de fe que ellos tienen vienen única y exclusivamente de la interpretación textual de la palabra del Señor. Es decir, ellos dicen que ellos no añaden ni quitan nada a esta palabra de Dios y que con esto sacan ellos todas sus creencias, todos sus dogmas de fe. Y muchas veces acusan a los católicos de que supuestamente añadimos a la escritura para justificar creencias que ellos dicen no están aquí. Lo que a mí me llamó muchísimo la atención es que invariablemente, por lo menos en el contexto latinoamericano, donde nos encontramos con muchas sectas o con muchos grupos cristianos no católicos, pero que no únicamente son no católicos, sino que son anticatólicos, que fervientemente adoctrinan a los miembros de sus congregaciones para tener una especie de aversión a la iglesia católica. Lo que no me deja de llamar la atención es que invariablemente en todos estos grupos van a mantener casi casi elevado al estatus de dogma que María tuvo más hijos, que los hermanos del Señor que se habla en la escritura fueron hijos de María. Y ellos dicen interpretar de manera literal la escritura. Y sin embargo, en ningún pasaje, escúchalo bien, en ningún pasaje en el cual se hable de hermanos del Señor va a decir que estos sean hijos de María. Esto es muy sencillo. Puede parecer algo simple, pero realmente nos dice mucho. Si tú realmente, hermano separado, estás interpretando la palabra del Señor de manera textual, no puedes mantener en un estatus de creencia casi casi infalible que estos hermanos que nos habla por ejemplo Mateo 13, 55 y 56, sean hijos de María porque simplemente la escritura no lo dice así. Veamos cómo lo dice. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? No se llama su madre María. Fíjate cómo el sustantivo propio de María lo utiliza única y exclusivamente para decir, no se llama su madre María, la madre de Jesús. Y luego lo separa, coma. Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, en ningún punto dice literalmente que estos también sean hijos de María. En ningún punto dice que María sea la madre de estos, mucho menos hará mención que ella los haya dado luz o que ella haya sido la madre natural de estas personas que aquí se menciona. Eso es únicamente en el sentido literal. Si tú vas a interpretar la Biblia de forma textual, en ningún punto de ella se menciona que sean hijos de María. Simplemente habla de que son hermanos del Señor. Ahora, quisiera que fuéramos a analizar la palabra hermano en este contexto bíblico. Hay que recordar que el Evangelio de Mateo y gran parte del Nuevo Testamento, por no decir todo, al menos los manuscritos que nosotros conservamos, están en griego. Ahora, el Antiguo Testamento, en su gran mayoría, originalmente fue escrito en hebreo. Y ojo aquí, no te me pierdas con los lenguajes. Sin embargo, sabemos, por los estudios que existen, que el lenguaje que se hablaba en la región de Palestina, es decir, esta región de Judea, de Samaria, de Galilea, es decir, la región donde nosotros conocemos como Tierra Santa. En la época de nuestro Señor se hablaba el arameo, una lengua semítica también. Los expertos en esta lengua nos dicen que para referirse a hermano, la palabra en arameo, perdona, si no lo estoy pronunciando bien, se diría algo así como ACH, A-C-H lo podemos escribir si queremos tener una idea. ACH, esa sería la palabra en arameo para denotar el término hermano. Sin embargo, los expertos también nos dicen que en este lenguaje semita, semítico del arameo, esta misma palabra ACH denotaba otro tipo de relaciones de parentesco entre varones. Es decir, en el arameo nos dicen los expertos si existe una palabra para denotar relaciones de descendencia o ascendencia. Es decir, si existe una palabra para denotar que alguien es hijo de alguien o para decir que alguien es padre de otra persona. Si existe una palabra específica para padre e hijo. Pero otro tipo de relaciones de parentesco familiar entre varones como por ejemplo podría ser el caso de primos o de tíos o cuñados no existe una palabra específica. Hay que recordar que el arameo es una lengua que se hablaba hace muchos años. Hay que recordar que en este contexto del pueblo judío el término de familia era muchísimo más extenso que lo que nosotros hoy entendemos por familia. Hoy en día en pleno siglo XXI en nuestras sociedades postmodernas nosotros entendemos por familia un padre una madre unos hijos tal vez unos abuelos unos cuantos tíos y ya. En el pueblo judío hace dos mil años el término de familia implicaba algo muchísimo más amplio. Recordemos cómo se hablaba de tribus de tribus inclusive. Recordemos cómo se viajaba en caravanas hacer las peregrinaciones a Jerusalén y que esto nos hace pensar que las relaciones familiares eran muchísimo más estrechas y a la vez muchísimo más extensas de lo que nuestra mentalidad moderna nos permite entender. Entonces la palabra hermano en arameo que es la lengua que hablaba nuestro señor y sus discípulos no tenía digamos la palabra en arameo para denotar esto también podía involucrar también podría implicar otro tipo de relaciones de parentesco no necesariamente hermanos carnales sino primos tíos sobrinos. ¿Qué evidencia tenemos nosotros para esto? Pues la misma Biblia la misma escritura hay que siempre comparar la escritura y te voy a invitar que vayas tú a Génesis Génesis 13 el versículo 8 en particular en Génesis 13 8 nos encontramos a Abraham tú recordarás a Abraham y vean lo que dice aquí dijo pues Abraham a Lot no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores puesto que somos hermanos esto es Génesis 13 8 Abraham está llamando a Lot hermano ahora si nosotros vamos retrocedemos un poco en el mismo libro de Génesis en el versículo en el capítulo 27 perdón capítulo 11 versículo 27 encontramos esto estos son los descendientes de Teraj Teraj engendró a Abraham a Nahor y a Arán observa muy bien esto Abraham Nahor y Arán Abraham y Arán son hermanos entonces continúa Arán engendró a Lot esto no es nada difícil de seguir Lot es hijo de Arán Arán es hermano de Abraham por lo tanto Abraham y Lot Abraham es tío de Lot Lot es sobrino de Abraham esto es claro la escritura lo deja muy claro estamos en Génesis 11 27 nos encontramos después en Génesis 13 8 que Abraham está llamando a Lot hermano pero hemos visto antes que no son hermanos carnales en el sentido que nos lo hacen pretender entender aquellos que dicen que los hermanos del Señor fueron hijos de María no era una relación entre un sobrino y un tío pero hay que recordar que el Antiguo Testamento escrito en hebreo también tenía una traducción al griego que es lo que se conoce como la Septuaginta que era destinada a los judíos que vivían en la diáspora en la dispersión los judíos que ya no hablaban hebreo y que en su mayoría esta esta las citas del Antiguo Testamento que se encuentran en el Nuevo Testamento fueron tomadas de esta versión y que los apóstoles o los o los evangelistas al escribir sus evangelios estaban utilizando el mismo método que utilizaban los los judíos de la diáspora y que hicieron la Septuaginta al traducir estas palabras de esta forma vamos a seguir hablando de este punto en particular al regresar de un corte quédate con nosotros nos gustaría escuchar de ti recibir tus llamadas regresamos en unos instantes amigas que bueno que se quedaron con nosotros dije al inicio del programa que iba a ser mención de las llamadas del programa anterior que no alcancé a mencionar pues para que vean que si las tenemos aquí nos llamó el ingeniero Luis Torres él nos hacía la pregunta de si en el Antiguo Testamento existían referencias del papado pues ya dedicamos un bloque a eso muchas gracias por su llamada agradecemos también muchísimo a Raúl Tamés que llamó de Monterrey a Jesús Aguirre de Toteocaltiche, Jalisco a Juan Ulloa Juan, muchísimas gracias de Zapopan a la señora Coco Gómez nos habló el programa pasado esperemos que ahora también nos esté viendo porque la acabamos de ver hace unos cuantos días señora un saludo a usted señora Coco Moisés Islas de Guadalajara muchísimas gracias Sixto Baez de Zapopan muchísimas gracias Rosa Díaz de Pantoja de Guerrero Coyuca de Catalán muchísimas gracias de llamarnos desde allá María del Carmen desde Pingüimbín Michoacán pues muchísimas gracias que nos ven hasta allá de Guatemala nunca faltan los hermanos guatemaltecos Ismael muchísimas gracias estas fueron parte de las llamadas que no alcanzamos a mencionar del programa anterior y ahorita ya están llegando unas del día de hoy Juan José Arocha de espero pronunciarlo bien de Ensenada Baja California Norte ¿cómo se llama el libro del padre Jorge Loring donde él da el testimonio que dio Poncio Pilatos de la resurrección de Jesús? el libro Juan José se llama Para Salvarte Para Salvarte es un libro rojo lo puedes encontrar en cualquier librería de forma especial en librerías católicas pero lo he visto también en librerías que no son católicas particularmente no tengo idea como cuánto cueste me preguntas también y dices el libro de Jesús de Nazaret del Papa Benedicto tengo la primera parte ya salió la segunda parte a la venta que tenga entendido no, todavía no Luis Ricardo Méndez es de Guadalajara ¿por qué nos decimos católicos, apostólicos y romanos? te lo voy a dar muy sencillo Luis Ricardo nos decimos católicos hicimos un programa acerca de esto católico viene del griego y significa universal y alguna vez expliqué que esta palabra universal tiene más de un solo sentido significa no únicamente universal en cuanto a la geografía sino también universal en cuanto al tiempo es decir va a estar presente desde que Jesús la fundó hasta el final de los tiempos también significa universal en cuanto a los medios de salvación es la única iglesia fundada por Cristo y por lo tanto es la única iglesia que tiene todos los medios de salvación que Cristo instituyó como son los sacramentos también esto significa católico universal en este sentido significa universal porque fue enviada también a todos los pueblos sin distinción de razas o de nacionalidad o de sexo también se llama universal porque mantiene íntegra es decir la totalidad también se llama católico perdón porque católico significa completo íntegra universal porque mantiene la totalidad de la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles la totalidad de la doctrina recuerda Mateo 28 20 cuando Jesús les dijo a sus discípulos vayan y hagan discípulos de todas las naciones enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado todo ese todo denota catolicidad por eso somos católicos después dices ¿por qué no decimos católicos? apostólicos bueno apostólicos porque como nos dice la palabra de Dios también en Efesios 2 20 por ejemplo somos en una iglesia que está cimentada sobre los apóstoles somos una iglesia como veíamos el programa anterior de Pedro como el primer papa que el mismo Jesús dejó a sus apóstoles como cimiento de esta iglesia con una cabeza visible recordemos que Jesucristo es la cabeza del cuerpo místico la cabeza invisible pero que Jesús mismo instituyó una cabeza visible para este cuerpo que es la iglesia y esa cabeza visible esa roca es el papa nos decimos apostólicos porque seguimos también las enseñanzas de los apóstoles que han sido preservadas por sus sucesores que son los obispos ¿si? y por último ¿por qué nos decimos romanos? católico, apostólico, romano bueno nos decimos que somos romanos en este sentido porque la iglesia católica desde los tiempos de el apóstol Pedro y el apóstol Pablo definieron que Roma sería una sede importantísima recordemos que en aquel tiempo Roma era la capital del mundo por así decirlo y por lo tanto presentaba una gran facilidad o una gran ventaja para predicar el evangelio a todo el imperio pero también como suele suceder y como sucede aún hoy en nuestros días los que son llamadas las capitales del mundo o las naciones más poderosas también suelen concentrar dentro de sí no únicamente lo bueno sino también lo peor como podemos llamarle en términos coloquiales del mundo entonces Roma también era un foco que necesitaba de forma especial esa evangelización esa presencia de Jesús y es por eso que se establecen ahí los Pedro y Pablo y Pedro como el vicario de Cristo como la roca que el mismo nuestro mismo Señor instituyó decide que Roma será su sede y que a partir de ahí se vendrá una línea de sucesores y que mantendrán la unidad de la fe nosotros podemos leer los testimonios de los padres de la iglesia donde nos hablan que la iglesia de Roma por haber sido fundada y haber sido enseñada personalmente por Pedro y por Pablo tiene una preeminencia sobre todas las demás iglesias entonces vamos viendo como a lo largo de los siglos cuando una comunidad de cristianos en particular tiene dudas acerca de alguna cuestión de fe recurre a la iglesia de Roma para confirmar esa fe para estar seguro también por eso nos llamamos católicos apostólicos romanos hay también por ahí una profecía en el libro de Daniel acerca de los reinos que iban a oprimir al pueblo de Dios y como paulatinamente el pueblo de Dios se sobreponía e iba dominando sobre estos reinos el último de estos reinos se cree en algunas interpretaciones de este libro de Daniel que era el imperio romano y como el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia va a la capital de ese imperio y se pone pone su sede ahí para de esta forma transformar todo esa es una de las de tu respuesta Luis Ricardo vamos a continuar entonces con el tema estamos hablando de los hermanos de Jesús y los hermanos de Jesús como hijos de María ¿será que son hijos de María o no? estamos hablando entonces hablábamos el bloque anterior acerca de la palabra hermano en el contexto bíblico y te refería yo a Génesis 13.8 donde Abraham llama a Lot su hermano siendo que vimos anteriormente que es realmente su sobrino tenemos otro ejemplo de esto en Génesis 14.14 de nuevo encontramos a Abraham hablando acerca de Lot dice al oír a Abraham que su hermano había sido hecho cautivo movilizó la tropa de gente nacida en su casa y persiguió a aquellos hasta Adán ¿qué significa esto? pues podemos ver claramente como la misma Biblia nos da ejemplos de que la palabra hermano se podría utilizar indistintamente para referir a otras relaciones de parantesco mucho más allá del hermano carnal te he dicho también que el lenguaje semita del arameo que es el que hablaba nuestro señor no tiene una palabra específica para denotar lo que sea un primo o sea otro pariente ahora yo te decía una referencia que es interesante es importante aclararla el antiguo testamento escrito en hebreo en su mayoría también tiene una versión escrita en griego que es lo que se llama y se conoce como la septuaginta estos sabios o estas personas que hicieron esta traducción de las escrituras del hebreo al griego aproximadamente 250 años antes de nuestro señor para darle acceso a la palabra de Dios a los judíos que ya no hablaban el idioma hebreo porque vivían fuera de la región de Palestina ellos al traducir al griego a pesar de que el griego si tiene una palabra específica para hablar de un primo esa es la palabra anepsios estas personas que traducen no la utilizan utilizan el término adelfos adelfos puede significar bueno adelfos significa hermano y si puede significar un hermano carnal pero también puede significar un hermano de otro tipo un hermano en el sentido que la escritura lo está llamando y es interesante notar que los encargados de la traducción de esta versión que conocemos como la septuaginta no utilizaron la palabra anepsios utilizaron la palabra adelfos es decir hermano y que entonces los evangelistas y los redactores del nuevo testamento de alguna forma siguiendo esta misma tradición al estar escribiendo ellos en un idioma que tal vez no era su idioma materno pues utilizan el mismo método y utilizan la palabra adelfos para referirse indistintamente a algunas otras relaciones de parentesco hay otro punto que también utilizan aquellos que atacan esto y que dicen que María realmente si tuvo más hijos y lo encontramos también en los evangelios recordarás tú aquellos pasajes en los cuales vamos a referirnos específicamente a Lucas donde dice que José no conoció a María hay que recordar que el verbo conocer en lenguaje bíblico y sobre todo en el contexto semita denotaba el tener una relación íntima el contacto conyugal digamos la relación conyugal dentro de un matrimonio o inclusive fuera de matrimonio se refiere el verbo conocer también puede denotar esto una relación sexual y dice que José no conoció a María hasta que nació el niño y algunos ven en esta palabra hasta un indicio de que después de que ha nacido Jesús al estar casados María y José entraron en la vida normal por así decirlo de un matrimonio y que por lo tanto de ahí vienen estos hermanos de Jesús que habla la escritura y que entonces realmente serían hijos de María sin embargo aquí hay algo muy curioso y que debemos notar para empezar la palabra hasta hay que recordar siempre los idiomas originales en el griego de hace dos mil años no necesariamente tenía el mismo significado que le damos nosotros hoy en castellano y te voy a dar un ejemplo de la misma escritura ¿recuerdas tú Mateo 28 20? esta parte es cuando nuestro señor una vez resucitado antes de su ascensión al cielo hace promesas a los discípulos y les dice vean que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Mateo 28 20 la palabra hasta aquí significará entonces que nuestro señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y esto quiere decir que después del fin del mundo ya no va a estar con nosotros el señor que nos va a abandonar o que su presencia dejará de estar entre nosotros al contrario la palabra hasta aquí únicamente está haciendo referencia a lo que sucede entre tanto hasta ese momento cuando dice José no conoció a María hasta que nació el niño únicamente está haciendo referencia a lo que sucedió antes acerca de lo que sucedió después no nos da ninguna referencia vamos a continuar hablando de esta palabrita hasta que tanto problema puede ocasionar cuando regresemos de un corte estamos en apologética razones de nuestra esperanza te invito a que nos llames ahora durante la pausa para escuchar tus opiniones tus comentarios regresamos estamos de regreso aquí en apologética razones de nuestra esperanza te recuerdo que el tema de hoy es los hermanos del señor estamos hablando y estamos viendo la evidencia de la biblia para tratar de discernir si estos hermanos del señor eran en realidad eran en realidad hijos de María como nos dicen los que atacan a la iglesia católica o si en realidad la escritura nos muestra que no que no eran hijos de María que tenían otro tipo de relación con nuestro señor Jesús diferente a la de un hermano carnal en el bloque anterior estábamos hablando acerca de la palabra hasta y yo te decía que estaba en Lucas pero la referencia a la que me estaba refiriendo de forma particular se encuentra en Mateo disculpame Mateo 1.25 dice así y no la conocía hasta que ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús te decía que este es uno de los argumentos también que nos dicen aquellos que que no creen en la perpetua virginidad de nuestra madre santísima y nos van a decir que esta palabra hasta está indicando que una vez que Jesús nació María tuvo hijos producto de una relación con José su esposo que por lo tanto los hermanos del señor de los cuales habla la escritura eran también hijos de María por lo tanto María no puede ser siempre virgen por lo tanto la iglesia católica está enseñando el error al afirmar que así es hay que recordar que la perpetua virginidad de María y aquí viene una clave importante de toda esta discusión de toda esta polémica la perpetua virginidad de María está definido solemnemente como un dogma de fe para los cristianos que únicamente los católicos lo aceptemos bueno es otra historia pero está definido entonces dicen ellos si la iglesia se ha equivocado en algo tan simple como esto según ellos interpretan la escritura no puede ser infalible porque no habría de equivocarse en otras cosas por lo tanto lo utilizan como un punto para minar para mermar la autoridad de la iglesia pretenden hacer creer que la iglesia se ha equivocado en esto y que por lo tanto tampoco es digna de confianza en otros aspectos sin embargo estamos viendo lo contrario estamos viendo que la interpretación católica desde hace dos mil años hasta el día de hoy es la correcta es la que está en concordancia con toda la escritura desde el inicio hasta el fin no únicamente con unos versículos es la que está en acorde también con la historia si tú tienes la oportunidad de algún día estudiar lo que decían los padres de la iglesia es decir los cristianos de los primeros siglos los que fueron discípulos directos de los apóstoles si algún día tienes oportunidad de estudiar lo que ellos decían es muy interesante porque al respecto de los hermanos del señor todos de manera unánime van a decir que no eran hijos de María que llevaban otro tipo de relación de parentesco con nuestro señor Jesús pero que nuestra madre en realidad no tuvo más hijos aparte de Jesús esto es muy interesante porque no es una evidencia bíblica tal cual la de los padres pero es una evidencia histórica de personas que tuvieron contacto directo con los apóstoles y que hay una línea de sucesión por ejemplo puedes ver lo que decía San Irineo de León San Irineo de León era muy claro al respecto al hablar de la perpetua virginidad de María y nosotros sabemos por la historia por los registros que San Irineo fue discípulo de San Policarpo obispo de Antioquía y que San Policarpo a su vez fue discípulo directo de Juan el apóstol entonces podemos ver como hay una línea una sucesión apostólica y que si San Irineo pensaba esto es muy probable casi seguro que lo aprendió de Policarpo y si Policarpo tenía esta creencia pues muy probablemente sabemos que tan celosos eran los primeros cristianos para transmitir y guardar las creencias pues San Policarpo la tuvo de San Juan y recordemos que San Juan tuvo contacto directo por muchos años con María continuamos entonces estamos hablando de esta palabrita hasta dice Mateo 1.25 no la conocía hasta que ella dio a luz y este es un argumento que muchas veces utilizan ahora yo te decía toma Mateo 28.20 nuestro Señor dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿esto significa que después del fin del mundo nuestro Señor ya no va a estar con nosotros? no, claro que no te voy a dar un ejemplo de la escritura vayamos al segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento el capítulo 6 versículo 23 observa muy bien escucha muy bien lo que dice y Mical hija de Saúl no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte ¿qué significa esto? significa que Mical hija de Saúl tuvo hijos después de su muerte una vez que ya había fallecido esto suena ridículo ¿no? pues claro que suena ridículo no puede haber tenido hijos después de su muerte sin embargo esta palabrita hasta está utilizada aquí exactamente en el mismo sentido que fue utilizada en Mateo 1.25 y si tú lees por ejemplo yo tengo la Biblia de Jerusalén la nota que viene al pie de Mateo 1.25 te la explica de forma muy clara te dice que esta palabra en este lenguaje en particular te está haciendo denotar gracias gracias están trayendo sus llamadas te denota únicamente el tiempo transcurrido hasta antes de la acción ¿por qué es importante notar esto? porque Mateo está queriendo recalcar el hecho de que José nunca conoció en el sentido bíblico a María ¿para qué? para recalcar y asegurar de una vez y para siempre la divinidad de Jesús y aquí viene un punto que es importantísimo para católicos y para no católicos en todas las ocasiones que nosotros nos encontremos defendiendo una creencia un dogma que hable acerca de María es porque en el trasfondo estamos defendiendo una creencia acerca de nuestro Señor Jesús eso lo vamos a encontrar invariablemente porque de pronto dicen ¿por qué tanto énfasis por qué tanto empeño en defender a María dicen los no católicos inclusive he encontrado personas dentro de la iglesia teólogos que afirman que María si tuvo otros hijos y están ahí confundiendo al pueblo porque ellos dicen ¿qué importa si tuvo otros hijos? no pasa nada en realidad si importa e importa mucho porque cada que nosotros nos dedicamos dedicamos nuestro esfuerzo a defender una creencia mariana de fondo estamos defendiendo a Cristo una creencia cristológica cuando defendemos que Mateo al decir José no conoció a María hasta que nació Jesús estamos defendiendo realmente que Mateo quería hacer un énfasis total en que la concepción de Jesús fue producto única y exclusivamente del Espíritu Santo que José ni ningún otro hombre estuvo involucrado nunca Mateo quiere dejar eso bien claro porque han habido a lo largo de la historia sobre todo en siglos recientes también personas que han dicho que la concepción virginal de Jesús es decir que María era virgen cuando concibe y que no hubo ningún hombre involucrado en la concepción de Jesús dicen que es algo que no tiene sentido que no puede ser posible Mateo quería asegurarse muy bien de esto y cuando nosotros hablamos de María como siempre virgen que no tuvo otros hijos también el trasfondo es defender a Jesucristo nuestro Señor porque que sucedería si de pronto fuese verdad que María pudo tener más hijos pues entonces abrimos la puerta abrimos la posibilidad a que también Jesús podría haber sido un hijo de un hombre como de José o de algún otro si ya sucedió después porque no habría de suceder antes porque hay que recordar que la palabra de Dios no únicamente va hacia los cristianos es una palabra que está constantemente sometida al escrutinio y a las objeciones y a las dudas de los no creyentes y hay que recordar que en el mundo del día de hoy son muchísimas más las personas que no creen en Jesús que las que sí lo hacen y las que creen en su divinidad y las que creen que fue concebido por obra del Espíritu Santo somos debo decir somos todavía muchísimo menos entonces todos estos temas son importantes que los tengamos bien claros y que de una vez por todas unifiquemos el criterio católicos y no católicos y enseñemos lo que verdaderamente enseña la escritura porque esto es al final de cuentas para defender a Jesucristo su verdadera identidad para estar unidos y que el mundo crea como nos dice Juan 17 21 tenemos que hacer otro corte regresando haremos lectura de sus llamadas y continuaremos con este tema de los hermanos del Señor regresamos en un momento amigos que bueno que se quedaron con nosotros estamos concluyendo este tema el día de hoy si tienes una llamada tienes todavía un par de minutos únicamente para hacernosla llegar vamos a continuar entonces estamos hablando de los hermanos del Señor son hijos o no son hijos de María ya estamos refutando todas esas objeciones que llegan ante nuestros oídos acerca de estos hermanos pero vamos a hablar todavía dos puntos más fíjate habíamos visto en Mateo 13 55 56 acerca de algunos nombres de estos hermanos del Señor hablaba de José de Simón de Judas y hay algo bien interesante el mismo Mateo nos va a dar la respuesta en el capítulo 27 versículo 56 estamos en la escena al pie de la cruz Jesús crucificado y las mujeres que están ahí y dice entre ellas estaba María Magdalena María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos del Cebedeo esto tiene un pasaje paralelo que es Marcos 15 40 dice había también unas mujeres mirando desde lejos entre ellas María Magdalena María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea si vamos a Juan hay otro pasaje paralelo Juan 19 25 y nos va a decir que María la mujer de Cleofás era la madre de Santiago y de José entonces si nosotros analizamos estos tres pasajes nos queda claro que por ejemplo en el caso se aplica a todos los demás pero en el caso de Santiago y de José que se mencionan como hermanos de Jesús su madre es María la de Cleofás eso es muy claro de la sola escritura entonces vemos como la misma Biblia nos da la respuesta estos hermanos del Señor tenían una madre distinta que María la Virgen madre de Jesús no es la misma madre por lo tanto no podrían haber sido hijos de ella ¿qué opinión hay al respecto de la iglesia? San Agustín por ejemplo perdón San Jerónimo aquel gran biblista que nos tradujo al latín que era la lengua común en su tiempo las escrituras del griego y del hebreo en una controversia que tiene con el vídeo que era uno que andaba propagando estos errores ya desde hace 1700 años más o menos San Jerónimo le decía estos son no son hermanos carnales del Señor muy probablemente hayan sido hijos de José de un matrimonio previo esto es una teoría pero es una posibilidad de la cual algunos padres de la iglesia hablan otros hablarán a tiempos más recientes que eran en realidad primos del Señor que Cleofás era hermano de José José siendo el padre en estatus legal de Jesús entonces eran primos del Señor en este sentido hay un argumento último y lo encontramos en Juan 19 26 25 26 27 perdón María al pie de la cruz Jesús le dice a María mujer he ahí a tu hijo madre a tu hijo y a Juan le dice he ahí a tu madre esta es una cuestión cultural si Jesús realmente hubiese tenido más hermanos carnales hijos de María culturalmente por la tradición judía el hijo posterior a Jesús es decir el hijo que seguía hubiera asumido la responsabilidad de María y no lo hizo así sabemos que Juan se quiere referir como uno de los hermanos del Señor y Jesús le encarga a Juan a su madre sin hablar de todas las implicaciones teológicas que este versículo tiene únicamente de este aspecto no es constante digamos no concuerda con la cultura de ese tiempo que Jesús si hubiese tenido más hermanos hijos de María la hubiese dejado al cuidado de Juan ese es el último de los argumentos quiero por último mencionarte algo que decían un par de teólogos del siglo XVI acerca de esta cuestión Cristo nuestro salvador era realmente el fruto natural del vientre virginal de María esto fue sin la cooperación de ningún hombre y ella permaneció virgen después de esto una virgen antes de la concepción y del nacimiento permaneció virgen durante toda su vida y después de haber dado a luz al niño que tontería es esto este fue un teólogo te voy a decir otro que tontería es esto que algunos dicen que María tuvo otros hijos quieres saber quienes son estos dos teólogos que estoy mencionando Martín Lutero y Juan Calvino los padres del protestantismo aunque te pueda sorprender ellos también creían que María no tuvo otros hijos voy a leer tus preguntas rapidísimo y las llamadas agradecemos a Berenice de Guadalajara una pareja se está divorciando legalmente y nunca se casaron ante la iglesia ¿se pueden casar en la iglesia con otras personas? sí Oscar Alvarado de Guatemala felicitamos por el programa muchas gracias Oscar Carlos Hernández de Zapopan ¿qué tipo de biblias usas? yo uso la de Jerusalén ¿a qué edad Jesús se dio cuenta que era Dios? esto será un tema para otro programa Laura Martínez de Colima muchísimas gracias Santiago Gervasio muchísimas gracias Santiago hace tiempo que no escuchábamos de ti Oselia Valdés un beso a mi mamá muchísimas gracias por hablar saludos a Carmen a Pepe Navarro y a todos y a la güera también muchísimas gracias la señora Coco Gómez muchísimas gracias Coco gracias por estar aquí Rosester Moreno de Lagos de Moreno muchísimas gracias Angélica Velázquez de Jacona Michoacán ¿por qué decimos sin pecado concebida si todos tenemos pecado original? este sería el tema de la inmaculada concepción del cual ya lo tratamos puedes pedir una copia por cierto Juan Ramón Cárdenas de Zapopan hay que tener mucho cuidado al hablar de que Jesús es nuestro hermano porque muchos están atacando a la Virgen María con estas cuestiones y quiere destruirla estamos de acuerdo Juan Ramón hay que hacer mucha oración Ramón Cárdenas de Guadalajara muchos sectas atacan interpretan a su conveniencia porque quieren destruir a la Virgen María esa no se vale tienes razón Ramón no se vale muchísimas gracias entonces a todos aquellos que han participado con nosotros se han comunicado gracias a ti también que lo harás vía email en apologética arroba mariavisión.com estaremos esperando escuchar de ti un agradecimiento muy sincero a todos los que no llamaron pero que están atentamente aquí semana tras semana a todos mis hermanos detrás de cámaras aquí en la cabina contestando teléfonos y a todos aquellos que de alguna u otra forma hacen posible que esta señal de María Visión entre en tu hogar que la gracia de nuestro Señor permanezca en tu casa que Dios nos acompañe y sigamos en esto adelante de explicar y defender nuestra fe de todos aquellos ataques que nos impiden vivir nuestro cristianismo plenamente muchísimas gracias hasta la próxima semana ¡Gracias! Lord ¡Gracias! ¡Gracias!